Para mí es un placer poder hacer esto y bueno, en esta oportunidad me encomendaron a mí que buscar a una persona y la persona idónea es Analia, que está hoy acá y que es una cra y se canta todo. ¿Y ahora qué habla Analia? No, nada, la verdad que es alucinante, yo también, o sea, Carmen me dijo que podía surgir la oportunidad de tocar con el Congo y la verdad que tal, y es un placer estar con todos, con la banda y con ella que es una comodidad y me encanta. Yo soy como una camada más anterior en cuanto a bandas de reggae y demás, entonces está bueno que bandas que hace tiempo que están haciendo lo mismo y que tienen experiencia y varios discos y gente que los sigue, nos conviven a los que venimos atrás y está bueno, está bueno porque aprendes, me robas pico. Cambiar el formato tradicional eléctrico del Congo al acústico era, bueno, colgar un poco más con las voces femeninas, con la percusión que se suma muy bien a la textura acústica, y le buscamos la vuelta para incorporar cosas, elementos, las chicas, la percusión, acá, Julieta Venega.